de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Guerrero, José Armentatello, que nos dé estos minutos para Rufo Fórmula. Delegado, qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos, que yo sé que siempre se concentra el trabajo, ahí al cierre del año. Sí, para mí la verdad es importante, Marco, que me permitas transmitir todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año. Han sido 365 días intensos en los que nos han permitido recorrer todas las regiones del Estado y no nada más recorrerlas, sino haciendo trabajo. Para mí ha sido más importante, dentro de las funciones que hemos desempeñado, el poder entregar viviendas terminadas a familias que de alguna manera resultaron damnificadas por los fenómenos que golpearon severamente al Estado desde el 2013 y que, bueno, afortunadamente este año no tuvimos complicaciones, salvo las lluvias severas de septiembre, pero bueno, fueron daños merales. Yo te pediría, si dividieras este año en temas importantes, no quiero decir si hay prioridades o no, en temas importantes, en qué líneas, en cuanto a obras, en cuanto a desarrollo general por Sedatu, ¿cómo lo dividirías? Pues mira, asumí la responsabilidad de la delegación de Sedatu en noviembre del 2015, pero, bueno, es este año en donde me puedo desarrollar a plenitud como delegado. Así es, así es. Y sin duda, uno de mis grandes retos ha sido enfrentar las clausuras que nos impuso la Autoridad Ambiental, la Profepa, porque la mayoría de nuestros desarrollos no contaban con manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo. Finalmente, ya en una buena parte del último cuatrimestre de este año, pudimos empezar a retirar estas clausuras. Tenemos un bloque ya importante en puerta de que también se retiren, porque hemos demostrado que se encontraban tierras de suelo agrícola. Y entonces, estamos haciendo lo necesario para que esto finalmente se contrarrestre. Pero, finalmente, bueno, la construcción de vivienda ha sido nuestro objeto primordial, porque no es la única tarea que tiene la Sedatu, pero probablemente en la que tenemos un mayor rezago. Y es lo que me ha ocupado. Yo te quiero decir que a mi llegada a la Sedatu, el último fraccionamiento que se había entregado, fue en marzo más o menos del 2015. De marzo del 2015 hasta finales del propio año, no se entregó ninguna vivienda. Y a nuestra llegada a la Sedatu, por instrucciones de la secretaria Rosario Robles de privilegiar la entrega de la vivienda, hemos entregado hasta ahorita ocho fraccionamientos. O sea, de tres que se habían entregado hasta marzo del 2015, de noviembre o de diciembre del 2015 a la fecha, hemos entregado ocho fraccionamientos. Ocho fraccionamientos que, bueno, tienen una dimensión distinta entre uno y otro. Hay unos muy grandes, otros pequeños, pero para mí ha sido importante. El último de los fraccionamientos entregados, que es el de Tixla, fue un fraccionamiento que estuvo más o menos un año, ocho meses abandonado. Un fraccionamiento que a mi llegada tuvimos que enfrentar saqueo, rapiña que hubo en el fraccionamiento, que hubo que retomar este proyecto, reactivarlo, después enfrentar la clausura que nos impuso Profepa, sacarlo adelante, obtener el retiro de esta sanción y finalmente poder entregar la vivienda. Para mí ha sido importante esto porque... No es desgastante, perdón delegado, no es desgastante que alguien haya dejado mal un tiradero, porque es un tiradero, o sea, eso no es una responsabilidad de raíz, porque si tienes una misión y una función, pues empiezas a hacer bien. Yo sabía lo que me enfrentaba cuando acepté el reto de la Sedato en Guerrero. Sin duda, de las delegaciones en el país, esta es la que enfrenta un mayor reto, porque finalmente, además de las funciones sustantivas de la Secretaría de la Delegación en Guerrero, pues estamos haciendo esta tarea de la reconstrucción, que a Guerrero le fue, bueno, severamente dañado en su infraestructura de vivienda, en su infraestructura vial y urbana, y entonces este enorme reto que tenemos más de tres años de estar enfrentando, pues finalmente para mí ha sido un aliciente. Más los que se van acumulando, ¿no? Sí, es correcto. Porque estamos en un territorio muy movidito. Es correcto. Pero bueno, espero que, como este 2016 está por terminar, los próximos nos traten y sean benévolos con Guerrero. Merecemos la posibilidad, la oportunidad de reconstruir lo que se dañó y, de alguna manera, salir adelante, reconstruir, reestructurar, hacer infraestructura, generar desarrollo urbano, arreglar problemas agrarios que prevalecen en Guerrero, o en fin, una serie de cosas que nos tocan como dependencia del Gobierno de la República y que además, gracias al Gobierno del licenciado Héctor Astudillo, hemos encontrado tierra fértil para trabajar. Para mí ha sido muy grato y, bueno, no son buenas las comparaciones, pero haciéndolo de administraciones pasadas a la fecha, ha sido de verdad muy grato y satisfactorio trabajar con el gobernador Astudillo porque se ha sumado al esfuerzo del Gobierno de la República la convocatoria del presidente Peña para trabajar de manera coordinada. Hacemos acciones conjuntas, pero además, las que son sustantivas y propias de la Secretaría se nos ha permitido realizarlas sin ningún problema. Y es evidente, y te lo digo, delegado, porque de las secretarías y de los delegados son como que los más movidos, ¿no? Además, tienes una secretaria también, pues, de mucha acción, hoy por hoy, Rosario Robles, que visita constantemente el Estado, ¿no? Que visita y supervisa lo que se está haciendo en Guerrero. Pero, ¿qué porcentaje se ha avanzado durante este 2016 en cuanto a esto, el tema, la entrega de la vivienda, que sin duda tú ya lo mencionabas, es uno de los temas importantes, de cómo lo tomaste a cómo concluye el 2016? Pues, mira, hemos entregado estos ocho fraccionamientos que representan un 38% más o menos de avance, no solamente la vivienda que se encuentra en estos fraccionamientos, sino aquellas acciones que también están incluidas dentro del proceso de reconstrucción y son aquellas que fueron dañadas en una menor proporción que nosotros denominamos daño menor, las que en un grado siguiente serían las de grado parcial, que eran reparaciones de algunos daños que hubiesen ocasionado en sus viviendas. Después, las reconstrucciones en el mismo lugar en donde se encontraron las viviendas. Estas fueron, para la mayoría de los casos, en aquellas viviendas que resultaron dañadas por sismos. Las reubicaciones para prácticamente todas las viviendas que habían sido dañadas y tuvieron que ser reconstruidas por consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos. Es decir, la mayoría de las de Manuel e Ingrid que tuvieron que ser reubicadas porque se encontraron en una zona prohibida o que tenían un riesgo. Este avance, entonces, de 38% ha sido en todos los aspectos, desde menor hasta la reubicación. La reubicación es una de nuestras acciones que probablemente nos representan mayor acción, mayor actividad, porque está desde la ubicación de los predios, la construcción, la dotación de los servicios y finalmente la activación de los fraccionamientos. Yo te quiero decir que todo este año, además, me empeñé por atender un rezago que se tenía en la regularización de los predios en donde construimos nuestros fraccionamientos. De 44 fraccionamientos, te puedo decir que se tuvieron que adquirir más o menos 92 terrenos, de los cuales a mi llegada había regulares solamente 17 predios. Regulares, es decir, hasta tener lo último, su consecuencia, que era una escritura. Hoy, después de un año de trabajo intenso que hemos realizado con mi equipo, podemos decir con satisfacción que nos hacen falta 17 por regularizar. O sea, hemos volteado la circunstancia con la que nos encontramos a tener hoy la necesidad de regularizar tan solo 17 predios. No ha sido fácil, no ha sido simple, tan es así que no se había realizado en el pasado. Hemos tenido que recurrir a la relación que tenemos con nuestra oficina central para recibir apoyo, pagar lo que se debía, inscribir, regularizar, integrar expedientes para que esta regularización fuera posible. Entonces, desde ello hasta algunos que son los menos deseables, procesos legales con empresas constructoras que después de nuestro llamado, después de nuestra invitación a que se ordenaran, a que se regularizaran, no fue posible. Y entonces hemos procedido ya a actuar de manera legal como una consecuencia. Todavía no me quiero hablar del 2017, pero bueno, con esto que me dices, ¿2017 podría ser un año importante para estar casi al 100? No, es nuestra aspiración. ¿Con esta regularización? Sí, es nuestra aspiración, Marco, pero también tengo claridad y sé que podría tomarnos más de un año lo que está aún por hacerse. No es una competencia, pero lo hacemos como un reto en el que hagamos la gran mayoría. He tenido reuniones con alcaldes en la Tierra Caliente, por ejemplo, en donde después de una larga espera de más de tres años de la gente que pedía un cambio de daño, o sea, aquella gente que había resultado con su vivienda dañada en una proporción o una magnitud mayor a la que había sido evaluada, se estaban solicitando cambios de daño. Después de tres años y ante diversas gestiones que hemos hecho ante mi oficina central, ante la Secretaría de Hacienda y encontrar que esto no es posible, hemos acudido entonces a dialogar con los alcaldes de la Tierra Caliente, que es en donde se concentra más esta condición de cambio de daño, para que encontremos juntos una solución por el contacto que ellos tienen directo con esta población que resultó dañada, pero además por la posibilidad que tienen ellos de diálogo con su gente y nosotros dándoles obviamente las alternativas, las posibilidades de que aquellos casos extremos que espero sean los menos, pudieran acceder a otro de nuestros programas que también tenemos dentro de la Secretaría. Así es que, bueno, te puedo decir con mucho gusto que ha sido un año lleno de trabajo, un año de retos, un año en el que me permitió encontrar con mi equipo y hacer lo más que hemos podido. Enfrentamos retos incluso con el propio personal. Tú habrás dado cuenta de esta manifestación que tuvo el personal del área técnica de Fonden, que quiero aclarar, no es personal del Fonden, es personal que se contrata con recursos de Fonden, con recursos de operación del programa de reconstrucción y que, bueno, después de tres años de estar administrando este recurso finalmente se agotó. Claro. De manera muy clara lo digo, en el pasado con pesos se hizo poco y nosotros con centavos hemos hecho mucho. Sin duda, José Armenta, Teyo, delegado de Sedatu en el estado de Guerrero, ha sido un año donde incluso hemos platicado y es algo que te agradezco, lo aprecio mucho durante el año que nos tomas la llamada siempre para actualizarnos cómo van y sobre todo porque hubo varios programas, ¿no? Un cuarto y más. ¿Cuánto? ¿Un cuarto y más se llama? Un cuarto, cuarto más. ¿Cuántos cuartos se lograron hasta el momento? ¿Cuál es el cierre de caja de los cuartos y también de fachadas pintadas? ¿Cuál es el corte de caja de estos programas sin duda importantes? Mira, el programa de un cuarto más la ambición es construir 9.500 acciones este año. El gobierno del estado ha impulsado este programa, lo ha tomado como propio y ellos habrán de hacer una inversión importante para sumarse a este programa que finalmente busca disminuir un índice que representa pobreza y marginación, que es el del hacinamiento. Entonces, sumado a ello, tendríamos una meta de casi 14.000 acciones. De nuestras 9.500 acciones planteadas en una primera etapa, te puedo decir que llevamos más o menos un 70, 80% de avance, lo cual es importante, significativo. Somos, si no me equivoco, el estado con una meta mayor en todo el país. Somos, obviamente, uno de los estados que tiene y que concentra a la mayor población en condición de hacinamiento y por eso fuimos privilegiados con una gran cantidad de acciones, pero sumado a esto el esfuerzo de gobiernos municipales, del gobierno estatal que nos permitió ampliar nuestra meta, originalmente la meta para el estado de Guerrero era de 7.500 acciones, pero con el esfuerzo coordinado y sumado de los gobiernos municipales y el estado, finalmente pudimos ampliarla. Yo he repetido, Marco, que tenemos la oportunidad espléndida de que al programa se nos permitió ampliar a la mano de obra guerrerense, a empresas guerrerenses. El gobernador impulsó, como lo había ofrecido previo a su asunción a la gobernatura, que se le daría empleo a las empresas constructoras, al gremio constructor de Guerrero. Y hemos logrado hacerlo una muy buena proporción, si no es que la mayoría de las acciones que se ejecutaron en el estado y que se siguen ejecutando han sido construidas por empresas guerrerenses, lo que ha permitido que la mano de obra sea guerrerense y que además aquellos insumos, los locales o los que se producen aquí, bueno, adquiridos en la propia región. Pero además los industrializados son comercializados por empresas guerrerenses. Ganar, ganar, que se haga lo más posible aquí, ¿no? Hemos logrado, Marco, sentar a la mesa tanto al beneficiario, al constructor, a la mano de obra, a los proveedores. Y todos han estado contentos. Y obviamente también a las administraciones públicas del gobierno o de los órdenes de gobierno. ¿Las fachadas? ¿Cómo va el proceso? El programa de fachadas... Perdón, nada más, rápidamente, para la audiencia, un cuarto más era justamente, hizo un censo, se da, tú, pláticale para quienes a lo mejor no alcanzaron a... El tema del cuarto más surge de un sistema para la focalización del desarrollo en el que estaban enlistadas personas que de alguna manera en el pasado habían recibido apoyo de programas federales. Esto es de piso, muro, techo, estancias infantiles, seguro de vida para jefas de familia, el programa 65 y más, prospera. Todas estas personas, todos estos beneficiarios, estos sujetos de derechos están en una lista que se llama, se denomina CIFODE y este CIFODE nos permitía entonces conocer estadísticamente en qué lugar estaba ubicada una familia que tenía una condición de hacinamiento. A ello hubo que hacer un gran trabajo, Marco, un gran trabajo en el que se sumaron las administraciones de los órdenes de gobierno y pudimos entonces localizar a aquellas familias que además de tener esta condición de hacinamiento tenían propiedad de su predio y espacio para que la acción se realizara. El cuarto más es una acción de 4 por 3 metros, o sea, 12 metros cuadrados en donde se requería el espacio, en donde solicitábamos que no hubiese una condición de riesgo, en donde hubiese propiedad y finalmente entonces optamos como estrategia. Por ejemplo, en el caso de Acapulco hacer estas acciones en la colonia de Renacimiento o en el polígono de Renacimiento y en el polígono Zapata. Lo digo así porque aquí se identifica en Acapulco al polígono Zapata como esta fracción que incluye la colonia Zapata y llega hasta la Simón Bolívar y en el caso de Renacimiento bueno, todas las colonias que están hasta el quemado si no mal recuerdo y bueno, un conjunto de colonias en donde se encuentra marginación, pobreza y ahí está focalizado precisamente esta condición de hacinamiento. En este momento en Acapulco estamos ejecutando 5 mil acciones Marco que para nosotros es importante, emblemático por hacerlo en Acapulco. La gente que no conoce Acapulco podría pensar que aquí no hay esta población en pobreza pero puedo decirte con toda seguridad porque conozco el Estado que aquí se concentra la pobreza urbana que es una de las más graves. Y muchos piensan lo contrario no, no están aquí no, no hay que ir tan lejos no hay que ir ni siquiera llegar a la periferia antes de llegar a la periferia y de las el programa de fachadas El programa de fachadas también no fue una ocurrencia sino una atención al programa nacional de prevención al delito por el cual optamos por pintar 1964 fachadas en la colonia Zapata estas acciones que han cambiado el rostro a la colonia que han permitido que las familias que fueron beneficiadas por este programa tengan hoy un panorama distinto de lo que es su modo de vivir Yo no sé si tú lo hayas pasado Marco cuando uno estrenaba cuaderno en la primaria empezaba uno con orden incluso cuidaba uno el trazo de su letra eso pasa igual ahora en las colonias cuando encuentras tú una casa pintada limpia porque se ha generado un fenómeno incluso de convivencia entre los vecinos que ha generado acciones de limpieza de retiro de cacharros en fin acciones que sin duda han generado comunidad que eso es importante para nosotros esta comunicación entre vecinos que es precisamente hacer comunidad eso es lo más importante para nosotros Pepe José Armenta Teyo delegado de Sedatu vámonos al 2017 ¿cómo cierra en cuanto a viviendas entregadas este año Sedatu a domificados tema pendiente y cuántos se programarían para el próximo año? Tenemos más o menos dos mil acciones que entregar para el próximo año Marco estamos previendo antes de que termine este año entregar otro fraccionamiento más es una de mis preocupaciones mi reto este está ubicado en tierra colorada denominado Omitlán los vecinos bueno han exigido que se entreguen a la brevedad sus viviendas estas presentan ya un avance significativo es un fraccionamiento que tuvo problemas legales y administrativos en su proceso de ejecución que finalmente han sido resueltos y estamos a punto de entregarlos yo espero antes de que termine este año hacerlo y bueno continuar con este proceso de retiro de clausuras a los fraccionamientos que se encuentran en esta condición para poder reiniciar la construcción Marco yo te he platicado que dentro de los fraccionamientos que se encuentran en esta condición hay uno o varios que me preocupan como el de Asinyahualco que este está en la sierra del municipio de Chilpancingo en donde el avance de la construcción es insignificante podríamos catalogarlo como de un 10% por lo cual es urgente que retomemos ahí de manera decidida la reconstrucción que nos sumemos esfuerzos municipio estado y la federación para poder hacer esto posible y finalmente después de 3 años hacer esta instrucción de dotarle de vivienda a aquellas familias que hubiesen resultado damnificadas a la brevedad ese es uno de los enormes retos que tenemos para el 2017 no es el único son muchos fraccionamientos todavía por entre que presentan avances distintos y diversos cada uno tiene una dificultad específica pero están identificadas hay voluntad y esfuerzo y suma de voluntades para hacerlo 2017 ¿cómo lo esperas? ¿cómo lo ves? ¿cómo se ve desde ahorita el panorama? se habla de recorte en los presupuestos se habla de la preocupación de Donald Trump en la presidencia norteamericana el dólar sigue subiendo los mínimos siguen siendo mínimos ¿cuáles son las expectativas? pues mira sin duda el tema presupuestal va a afectar al estado de Guerrero la secretaria Rosario Robles lo ha anunciado aunque estoy seguro que será en menos proporción al resto del país porque se está consciente de que Guerrero es uno de los estados que requiere mayor esfuerzo mayor presupuesto entonces habremos de hacer con menos lo mayor posible tenemos muy claras nuestras acciones por ejecutar lo que se nos proporcione lo que se nos dé como presupuesto para el siguiente año lo habremos de distribuir de la mejor manera habremos de buscar sumar a nuestro presupuesto al presupuesto que se le asigna a la delegación de la Sedatu la suma de los presupuestos de los gobiernos municipales y del estado para que pudiéramos disminuir índices de marginación y pobreza en el caso específico de la Sedatu bueno haciendo mejorando y haciendo vivienda cambiando la condición en la que viven un buen número de familias haciendo infraestructura rescatando espacios públicos yo marco en los años que llevo en el servicio público me he trazado como objetivo el no tener margen para la ocurrencia y los presupuestos cuando se reducen exigen que no haya ocurrencias que hagamos lo mejor posible que vayamos a hacer tiros de precisión y estoy seguro que con la suma de la voluntad del gobernador Astudillo y de los municipios que tienen una claridad de sus localidades esto lo podríamos lograr bien el año que entra sin duda es importante para todos esperemos que se superen las expectativas a pesar de estos de estas luces que se empiezan a ver tú ¿qué quieres para el 2017? no es electoral el siguiente año es el 18 pero como si lo fuera el 17 porque ya empiezan a moverse las piezas José Armenta Tello aspira justamente también a estar en el 2018 yo creo que cualquier guerrerense aspira a algo más marco sin duda es mi caso estamos trabajando con mucho esfuerzo con dedicación y además mostrando que es posible en la adversidad seguir haciendo cosas nosotros no nos hemos detenido hemos continuado con nuestro esfuerzo lo vamos a seguir haciendo y encontramos además la necesidad de dirigir los programas de la república de dispersarlos de la mejor manera y eso es a lo que nos hemos dedicado no sé lo que venga para el 2017 lo habremos de intentar no lo sé marco sin duda sin duda algo Chilpancingo es mi tierra Chilpancingo pero ¿te interesaría la alcaldía aspirar a la alcaldía de Chilpancingo? cualquier guerrerense cualquier chimpanzingueño estaría orgulloso de poder hacer frente y administrar la administración municipal que no ha sido nada fácil Chilpancingo no es complicado es complejo es una ciudad que ha crecido y que finalmente pues hay que irla ordenando hay mucho por hacer por Chilpancingo yo yo tengo seguridad de que Chilpancingo merece más y que habremos de conseguir y consolidar apoyos directos para Chilpancingo para mejorar su infraestructura para mejorar la calidad de vida de los chilpancingueños para cambiarle el aspecto a la ciudad ya no te voy a preguntar lo que sigue era su carta a Santa Claus pues ya prácticamente ya me la adelanto ¿cómo pasan las navidades? por cierto de mi familia Marco somos una familia pequeña y entonces la pasamos juntos espero que como todos los años nos permite estar unidos y que podamos convivir yo espero que así sea y además bueno desearle a todos los guerrerenses que así sea que tengan paz que haya prosperidad para el siguiente año y nuestros mejores deseos pues igualmente para ti esperemos por supuesto que sea un año muy próspero para todos ustedes que son nuestros representantes nuestros funcionarios nuestros delegados bueno pues que les vaya muy bien para que también vaya bien a todos creo que Guerrero ya lo merece ¿no? ya lo merece encontramos dentro de las adversidades la posibilidad de tener oportunidades entonces para nosotros debe ser importante el 2017 debemos de aprovechar este llamado que hace el gobernador Astudillo a tener un guerrero en orden y paz nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde desde la Sedatu para que así sea y sin duda el 2017 tiene que ser un buen año para Guerrero nos lo merecemos delegado muchas gracias feliz fin de año felices fiestas y muy próspero 2017 muchas gracias gracias siempre por la oportunidad esperemos que el 2017 también nos sigas permitiendo estar enlazando te lo pido de favor porque bueno encontramos la posibilidad de informar a tu auditorio que es amplio cómo está trabajando la Sedatu qué estamos haciendo desde el gobierno de la república que sin duda hay que contar todas estas cosas buenas que no se cuentan y además la delegación que tú tienes es una de las más movidas y por supuesto que es importante compartir siempre la información bienvenido y felicidades gracias gracias José Armenta Tello él es delegado de Sedatu la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Humano en el estado de Guerrero